Hola, hoy les voy a hablar de un libro que es un viaje a través de la mente humana y de la interpretación de los sueños. Lo escribió el psicólogo suizo Carl Jung. Acá está el libro. Bastante leído por mí, lo leí más de una vez, y en todas las oportunidades me pasó que a la noche soñaba más. Y cuando despertaba me daba otro enfoque acerca de qué me quería decir el sueño, particularmente a mí, en cuanto a los símbolos que me mostraban. Para Jung existen símbolos que son de naturaleza universal, que se encuentran en distintas culturas y épocas, y que coinciden a lo largo de la historia en diferentes arquetipos, y a la vez se interpretan de una manera, por un lado, como una especie de inconsciente colectivo, y por el otro, también determina cada uno cómo le afecta eso. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene un carácter determinado y recibís, por decirlo de alguna manera, de tu mente inconsciente, un sueño lo vas a interpretar de una manera, o te quiere significar algo, y otras personas interpretarán otra cosa. Es como si fuera una guía que te ayuda a estar más en comunión entre la mente consciente e inconsciente. Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre, o aún una pintura, que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Por ejemplo, la rueda y la cruz, que son conocidos en todo el mundo, y tienen cierto significado simbólico bajo ciertas condiciones. Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Como hay innumerables cosas, más allá del alcance del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes. Pero esta utilización consciente de los símbolos es solo un aspecto de un hecho psicológico de gran importancia. El hombre también produce símbolos inconsciente y espontáneamente en forma de sueños. Y lo explica así. Cuando nuestros sentidos reaccionan ante fenómenos reales, visuales y sonoros, son trasladados, en cierto modo, desde el reino de la realidad al de la mente. Dentro de la mente, se convierten en sucesos psíquicos, cuya naturaleza última no puede conocerse. Después hay ciertos sucesos de los que no nos hemos dado cuenta conscientemente, que permanecieron ahí, bajo el umbral de la conciencia. Y podría aparecer, por ejemplo, en forma de sueño. Por regla general, el aspecto inconsciente de cualquier suceso se nos revela en sueños, donde aparece no como un pensamiento racional, sino como una imagen simbólica. Si bien Jung comenzó como discípulo y admirador de Freud, en 1914 se separó de él y de gran parte de sus teorías, formando una escuela propia, la escuela analítica de psicología. Entre las mayores diferencias, unas tienen que ver con el análisis de la conducta sexual y la importancia que le daba Freud a la libido, que para Jung era una energía vital, no solamente sexual. También reconoce en Freud que fueron la base de muchos de sus conocimientos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sueño y el descubrimiento del inconsciente a través de los mensajes que éste daba. Esto lo decía Freud y también Jung. Sigmund Freud fue el precursor que primero intentó explorar empíricamente el fondo inconsciente de la conciencia. Trabajó con la presunción de que los sueños no son algo casual, sino que están asociados con pensamientos y problemas conscientes. Antes del comienzo de este siglo, Freud y Brewer habían reconocido que los síntomas neuróticos, histeria, ciertos tipos de dolor y la conducta anormal, tienen pleno significado simbólico. Son un medio por el cual se expresa el inconsciente, al igual que lo hace a través de los sueños, que del mismo modo son simbólicos. Un paciente, por ejemplo, que se enfrenta con una situación intolerable puede provocar un espasmo siempre que trate de tragar. Es decir, no puede tragarlo el problema. En situaciones análogas de tensión psíquica, otro paciente tiene un ataque de asma. No puede respirar el aire de la casa, por ejemplo. Freud concedió particular importancia a los sueños como punto de partida de un proceso de asociación libre. Pero algún tiempo después comencé a pensar, dice Jung, que eso era una utilización errónea. Mis dudas comenzaron cuando un colega me habló de una experiencia durante un largo viaje en tren por Rusia. Aunque no sabía el idioma, se encontró meditando acerca de las extrañas letras en que estaban escritos los avisos del ferrocarril. Y se sumió en una divagación en la que imaginó toda clase de significados para ellos. Una idea le condujo a otra en asociación libre. Había removido muchos viejos recuerdos. Le molestó encontrar algunos desagradables y enterrados que había deseado olvidar y había olvidado conscientemente. Había llegado a sus complejos. Es decir, temas emotivos reprimidos que pueden producir perturbación psíquica o incluso en muchos casos los síntomas de una neurosis. Este episodio me abrió los ojos al hecho de que no era necesario utilizar un sueño como punto de partida para el proceso de asociación libre si se desea descubrir los complejos de un paciente. El sueño no era ni más ni menos útil a ese respecto que cualquier otro posible punto de partida. Sin embargo, los sueños tienen un significado particular en cuanto a que a menudo proceden de un trastorno emotivo. En este punto, dice Jung, se me ocurrió que los sueños tienen por sí mismos cierta función especial y más importante. Por tanto, comencé a considerar si se debe conceder más atención a la forma efectiva y contenido de un sueño que a permitir la asociación libre. Este nuevo pensamiento fue un cambio de dirección en el desarrollo de mi psicología. Se fue acrecentando mi desacuerdo con la asociación libre tal como la empleó Freud. Yo tenía en mi pensamiento una finalidad de mayor alcance que el descubrimiento de los complejos productores de alteraciones neuróticas. Pero para conocer el proceso vital psíquico de toda la personalidad de un individuo es importante darse cuenta de que sus sueños y sus imágenes simbólicas tienen un papel mucho más importante que desempeñar. Trabajo en torno a la descripción del sueño y me desentiendo de todo intento que haga el soñante para desprenderse de él. He tenido que repetir muchas veces las palabras Volvamos a su sueño. ¿Qué dice su sueño? El hombre civilizado reacciona levantando barreras psicológicas para protegerse de la conmoción que le produce enfrentarse con algo nuevo. Esto puede observarse fácilmente en toda reacción individual ante sus propios sueños cuando le obligan a admitir un pensamiento sorprendente. Los dos puntos fundamentales al tratar de los sueños son Primero, el sueño ha de tratarse como un hecho acerca del cual no deben hacerse suposiciones previas salvo que en cierto modo el sueño tenga sentido. Y segundo, el sueño es una expresión específica del inconsciente. Por tanto, parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos temporalmente, impresiones e imágenes que a pesar de haberse perdido continúan influyendo en nuestra mente consciente. También habría que indicar la clase de material subliminal del que pueden producirse espontáneamente los símbolos de nuestros sueños. Este material subliminal puede constar de todos los deseos, impulsos e intenciones, todas las percepciones e intuiciones, todos los pensamientos racionales e irracionales, conclusiones, deducciones y toda la variedad de sentimientos. Tal material se ha convertido en inconsciente porque no hay sitio para él en la mente consciente. Algunos de nuestros pensamientos pierden su energía emotiva y se convierten en subliminales. Es normal y necesario que lo olvidemos de ese modo, con el fin de dejar espacio en nuestra mente consciente para impresiones e ideas nuevas. Si me permiten una digresión, Jung escribió este libro allá por el año 1960. Unos 15 años antes, el escritor argentino Borges había publicado Funes el Memorioso y trataba el personaje Funes que recordaba absolutamente todo lo que captaban los sentidos, los describía. De hecho, tardaba un día para describir otro día, es decir, describir un día que había vivido. Es decir, en su mente, dice el mismo Borges, que no le quedaba espacio más que para lo que captan los sentidos. Es decir, no podía generar nuevas ideas al estilo platónico. Y Jung dice que nuestra mente necesita justamente liberar espacios porque uno se olvida, porque necesitase eso para poder generar material nuevo. También lo podríamos vincular con el libro que te comenté la otra vez de Byung Chul Han, el filósofo surcoreano, No Cosas, cuando habla de la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y dentro de esas diferencias está esto de que la inteligencia artificial no olvida justamente y se basa nada más en la correlación entre datos, mientras que la humana es capaz de crear. Y para crear, como diría Jung, necesitas espacio, necesitas olvidar. Pero así como los contenidos conscientes pueden desvanecerse en el inconsciente, hay contenidos nuevos, los cuales jamás fueron conscientes. El descubrimiento de que el inconsciente no es mero depositario del pasado, sino que también está lleno de gérmenes de futuras situaciones psíquicas e ideas, me condujo a mi nuevo enfoque de la psicología. Muchos artistas, filósofos y aún científicos deben algunas de las mejores ideas a las inspiraciones que aparecen súbitamente procedentes del inconsciente. El sueño no es nada parecido a una historia contada por la mente consciente. Más bien son imágenes que parecen contradictorias y ridículas que se apiñan sobre el soñante. Se pierde el normal sentido del tiempo y las cosas corrientes asumen un aspecto fascinante o amenazador. Para tener una idea más acabada de esta descripción que hace Jung de los sueños, te recomiendo ver una película del año 1929 de Luis Buñuel, Un perro andaluz, en la cual también trabaja, actúa y es parte de los guionistas Salvador Dalí, el pintor. En esa se quiere reflejar de cierta manera el caos que es un sueño. Es cortita, mirala. En el momento que se estrenó, generó gran alboroto, la gente no se imaginaba que iba a ver ese tipo de cine. Cuando la veas, obviamente, pensala en el contexto del libro que estamos leyendo y vas a ver que tiene un trasfondo interesante. No es como para recomendar a un amigo. Bueno, seguimos con Jung. Sin embargo, las ideas manejadas en nuestra aparentemente disciplinada la vida despierta no son tan precisas como nos gusta creer. Por el contrario, su significado y su significación emotiva para nosotros se hace más impreciso cuanto más de cerca las examinamos. La causa de esto es que todo lo que hemos oído o experimentado puede convertirse en subliminal, es decir, puede pasar al inconsciente. Nuestras impresiones conscientes asumen rápidamente un elemento de significado inconsciente que es de importancia psíquica para nosotros. Aunque no nos damos cuenta conscientemente de la existencia de ese significado subliminal o de la forma en que a la vez extiende y confunde el significado corriente. Cuando al conversar utilizo palabras tales como estado, dinero, salud, sociedad, supongo que mis oyentes entienden más o menos lo mismo que yo. Pero la frase más o menos es el punto que me interesa. Cada palabra significa algo ligeramente distinto para cada persona. La diferencia de significado es naturalmente mayor cuando la gente difiere mucho en experiencias sociales, políticas, religiosas o psicológicas. Por ejemplo, alguien que desaparece en el contexto de la Argentina de los años del 76 al 83 que había un gobierno que llamó a desaparecidos a aquellas personas que capturaba y que después no volvían a ver la luz. Entonces, dentro de ese contexto o quienes vivieron esa etapa seguramente van a darle una connotación o el seño les quiere significar algo. Alguien que está vinculado con la magia en otra parte del mundo entonces desaparecido podría ser otro tipo de cosas. Bueno, esto mismo es lo que dice Jung que sucede con los sueños. Influyen también el contexto donde estás tu historia tu sociedad tu cultura En resumen todo concepto de nuestra mente consciente tiene sus propias asociaciones cíclicas son las raíces casi invisibles de nuestros pensamientos conscientes. Las imágenes producidas en sueños son mucho más pintorescas y vivaces que los conceptos y experiencias que son su contrapartida cuando se está despierto. Una de las causas de esto es que en un sueño tales conceptos pueden expresar su significado inconsciente. En nuestros pensamientos conscientes nos constreñimos a los límites de las expresiones racionales expresiones que son mucho menos coloreadas porque las hemos despojado de la mayoría de las asociaciones psíquicas. Muchos sueños presentan imágenes asociadas que son análogas a las ideas mitos y ritos primitivos. Estas imágenes soñadas fueron llamadas por Freud remanentes arcaicos. La frase sugiere que son elementos psíquicos supervivientes en la mente humana desde lejanas edades. La función general de los sueños es intentar restablecer nuestro equilibrio psicológico. Esto es lo que llamo el papel complementario o compensador de los sueños en nuestra organización psíquica. Eso explica por qué gente que tiene ideas nadarrealistas o un concepto demasiado elevado de sí misma o que hace planes grandiosos y desproporcionados con sus verdaderas posibilidades tiene sueños de volar o caer. El sueño compensa las deficiencias de su personalidad y al mismo tiempo le advierte los peligros de su vida presente. En esta parte del libro Jung cuenta dos casos de pacientes suyos que tuvieron sueños premonitorios en uno se refiere a un hombre que andaba en negocios turbios y que para compensar decía él para verse más elevado se le ocurrió practicar el montañismo el alpinismo y soñó que se caía al vacío según cuenta el mismo Jung él le advirtió pero poco tiempo después sucedió lo mismo con una señora de elevada posición que en sus paseos por el bosque imaginaba daba rienda suelta a sus fantasías Jung advirtió en esos sueños que les contaba de sus fantasías que podría correr cierto peligro bueno él dice que tiempo después sucedió que le atacó un pervertido y sigue de esta manera el hombre primitivo estaba mucho más gobernado por sus instintos que sus modernos descendientes racionales los cuales han aprendido a dominarse en este proceso civilizador hemos ido separando progresivamente nuestra conciencia de los profundos estratos instintivos de la psique humana afortunadamente continúan siendo parte del inconsciente aun cuando solo pueden expresarse por medio de imágenes soñadas esos fenómenos instintivos desempeñan un papel vital en lo que llamé la función compensadora de los sueños en beneficio de la estabilidad mental y aun de la salud fisiológica el inconsciente y la conciencia debe estar íntegramente conectados moverse en líneas paralelas a este respecto los símbolos oníricos son los mensajes esenciales de la parte instintiva enviados a la parte racional de la mente humana y su interpretación enriquece la pobreza de la conciencia de tal modo que aprende a entender de nuevo el olvidado lenguaje de los instintos y si buscabas que este libro fuera como una especie de manual donde te dijeran qué significa cada uno de tus signos en general es decir qué significan para todos así como se hace la adivinación por ejemplo para apostar soñaste con tal cosa apostaste tal otra bueno Jung lo contradice con estas palabras hablando más en general es una simple bobada creer en guías sistemáticas ya preparadas para interpretación de sueños como si se pudiera comprar sencillamente un libro de consulta y buscar en él un símbolo determinado ningún símbolo onírico puede separarse del individuo que lo sueña y no hay interpretación definida o sencilla de todo sueño el sueño repetido es un fenómeno digno de nota suele ser un intento para compensar un defecto particular de la actitud del soñante hacia la vida o puede datar de un momento traumático que dejó tras de sí cierto perjuicio específico a veces también puede presagiar un futuro suceso importante a estas alturas te habrás preguntado por qué los sueños no son más directos y no andan con tanta metáfora y tan complicados para interpretar bueno Jung te lo explica con estas palabras el estado subliminal retiene ideas e imágenes con un nivel de tensión mucho más bajo que el que tienen en la conciencia en la situación subliminal pierden claridad de líneas las relaciones entre ellas son menos lógicas y más vagamente análogas menos racionales por tanto más incomprensibles un sueño no puede producir un pensamiento definido si comienza a serlo deja de ser un sueño porque traspasa el umbral de la conciencia cuando se quiere interpretar los sueños dos individuos distintos pueden tener casi exactamente el mismo sueño pero pongamos por caso si uno de ellos es joven y el otro viejo el problema que les preocupa es respectivamente distinto si bien como aclaraba Jung este es un libro pensado como para que lo entendiera el público en general no solamente aquellos que se dedican a la psicología muchas de las interpretaciones que hacen a mi me da la sensación que quisiera que encajasen en su teoría es una interpretación personal y además hay que tener en cuenta que en un libro dedicado al público la necesidad de síntesis quizás no permite profundizar acerca de cómo llega a determinadas conclusiones entonces cuando lo lees pareciera que las quisiera hacer encajar en su teoría a veces a la fuerza y sigue así ya he sugerido que los sueños sirven de compensación esta suposición significa que el sueño es un fenómeno psíquico normal que transmite a la conciencia las reacciones o impulsos espontáneos del inconsciente muchos sueños pueden interpretarse con ayuda del soñante el cual proporciona a la vez las imágenes de sueño y las asociaciones que provocan con lo cual se pueden examinar todos sus aspectos con frecuencia en el sueño se producen elementos que no son individuales y que no pueden derivarse de la experiencia personal del soñante esos elementos como ya dije antes son los que Freud llamaba remanentes arcaicos formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes innatas y heredadas por la mente humana me refiero al desarrollo biológico prehistórico e inconsciente de la mente del hombre arcaico cuya psique estaba aún cercana a la del animal esa psique inmensamente vieja forma la base de nuestra mente al igual que gran parte de la estructura de nuestro cuerpo se basa en el modelo anatómico general de los mamíferos el psicólogo no solo debe tener una experiencia suficiente acerca de los sueños y otros productos de la actividad inconsciente sino de la mitología en su más amplio sentido sin esos conocimientos nadie puede descubrir analogías importantes mis ideas acerca de los remanentes arcaicos que yo llamo arquetipos o imágenes primordiales han sido constantemente criticadas pero las manifestaciones emotivas a las que pertenecen tales modelos de pensamiento son reconocibles por igual en todo el mundo podemos identificarlas incluso en los animales y los propios animales se entienden unos a otros a este respecto aunque pertenezcan a distintas especies y qué decir de los insectos con sus complicadas funciones simbióticas la mayoría de ellos no conocen a sus padres ni tienen a nadie que les enseñe entonces por qué habríamos de suponer que el hombre es el único ser viviente desprovisto de instintos específicos o que su psique está vacía de todo rastro de evolución los animales tienen poca conciencia pero muchos impulsos y reacciones que denotan la existencia de una psique y los hombres primitivos hacen muchas cosas cuyo significado les es desconocido los sueños también pueden tener un aspecto de presentimiento o pronóstico y todo el que trate de interpretarlos tiene que tener eso en cuenta el inconsciente parece ya estar informado y haber llegado a una conclusión que se exprese en el sueño el inconsciente parece capaz de examinar los hechos y extraer conclusiones en modo muy parecido a como hace la conciencia incluso puede utilizar ciertos hechos y pronosticar sus posibles resultados precisamente porque no tenemos conciencia de ellos cuanto más profundicemos en los orígenes de una imagen colectiva más descubriremos una maraña al parecer interminable de modelos arquetípicos que antes de los tiempos modernos no habían sido objeto de reflexión consciente lo que llamamos conciencia civilizada se ha ido separando de forma constante de sus instintos básicos pero esos instintos no han desaparecido simplemente han perdido su contacto con nuestra conciencia y por tanto se han visto obligados a hacerse valer mediante una forma indirecta esta puede ser por medio de síntomas físicos en el caso de la neurosis o por medio de incidentes de diversas clases como inexplicables raptos de mal humor olvidos inesperados o equivocaciones al hablar y Jung también explica el poder de estos símbolos y de algunas creencias lo dice de esta manera como no podemos descubrir con un telescopio el trono de Dios en el firmamento la gente supone que tales ideas no son verdad yo más bien diría que no son suficientemente verdad pues son conceptos de cierta clase que acompañaron a la vida humana desde los tiempos prehistóricos y que aún se abren paso hasta la conciencia con cualquier provocación pero puesto que estamos tratando de cosas invisibles e inconocibles por qué nos preocupamos de su demostración aún cuando no conociéramos con la razón nuestra necesidad de sal o de alimento nadie dejaría por eso de utilizarlos podría argumentarse que la utilización de la sal es una mera ilusión del gusto o una superstición no obstante seguiría contribuyendo a nuestro bienestar entonces por qué nos privamos de ideas que demostrarían ser útiles en las crisis y darían sentido a nuestra existencia el hombre necesita ideas y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo en esta parte hay un punto de conexión entre la logoterapia de Viktor Frank y las teorías Jungianas yo había hecho un video no sé si lo viste de el hombre en busca de sentido de Viktor Frank en el cual justamente como dice el título el hombre intenta buscar un sentido algo que lo motive a vivir fíjate que ese aspecto de la teoría coincide con lo que en esta parte del libro está hablando Jung y Jung continúa en el mismo sentido explicando que una sensación de que la existencia tiene un significado más amplio es lo que eleva al hombre más allá del mero ganar y gastar si carece de esa sensación se siente perdido y desgraciado si San Pablo hubiera estado convencido de que no era más que un tejedor ambulante de alfombras con seguridad no hubiera sido el hombre que fue el mito que se posesionó de él le convirtió en algo mucho más grande que un simple artesano sin embargo ese mito consta de símbolos que no fueron inventados conscientemente solo ocurrieron no fue el hombre Jesús el que inventó el mito del dios hombre ya existía muchos siglos antes de su nacimiento él también se vio captado por esa idea simbólica que como San Marcos nos cuenta le sacó de la estrecha vida de un carpintero nazareno los mitos se remontan a los primitivos narradores y sus sueños a los hombres movidos por la excitación de su fantasía esa gente no era muy distinta de la que generaciones posteriores llamaron poetas y filósofos y volviendo a los sueños el tema principal de este libro o por lo menos de este video Jung dice así el sueño es un fenómeno normal y natural la confusión surge porque el contenido del sueño es simbólico y por tanto tiene más de un significado la interpretación de los sueños y de los símbolos requiere inteligencia no puede transformarse en un sistema mecánico y luego engranarlo en cerebro sin imaginación requiere a la vez un creciente conocimiento de la individualidad del soñante y una creciente auto-vigilancia por parte del intérprete la intuición es casi indispensable en la interpretación de los símbolos y muchas veces puede asegurar que sean inmediatamente comprendidos por el soñante pero puede llevar con mucha facilidad a una falsa sensación de seguridad puede por ejemplo inducir al intérprete y al soñante a seguir unas relaciones cómodas y aparentemente fáciles que puedan desembocar una especie de sueño mutuo en las edades primitivas cuando los conceptos instintivos brotaban en la mente del hombre la mente consciente no dudaba en integrarlos en un esquema psíquico coherente pero el hombre civilizado ya no es capaz de hacerlo su conciencia avanzada le privó de los medios con los que podía asimilar las aportaciones auxiliares de los instintos y del inconsciente la superficie de nuestro mundo parece estar limpia de todos los elementos supersticiosos e irracionales no obstante que el verdadero mundo interior humano no la ficción que calma nuestros deseos acerca de él esté también libre de primitivismo es otra cuestión diferente no hay todavía muchas personas poseídas por prejuicios irracionales proyecciones e ilusiones infantiles una descripción realista de la mente humana revela muchos de esos rasgos y supervivencias primitivos que aún desempeñan un papel como si nada hubiera ocurrido durante los últimos 500 años para Jung el hombre moderno no se libró de las supersticiones primitivas como él la llama por ejemplo él da el caso del número 13 que sigue vigente basta con que veas en el dólar si quieres googlear pone el 13 y el dólar como se repite ese número en todo el billete sin ir más lejos cuánta gente conoces que no pasa la sal con la mano que tiene que ver con tiene un trasfondo eso que se rompían por el salario etcétera los bloques de sal se rompían digo o que no pasa por debajo de escaleras o que ve un gato negro y piensa que le trae mala suerte o que se rompe un espejo es decir en la actualidad todavía sigue esta visión primitiva y supersticiosa como la llama Jung tales son los seres humanos contemporáneos productores de los símbolos que investigamos los psicólogos con el fin de explicar esos símbolos y su significado es vital aprender si sus representaciones se refieren a una experiencia puntualmente personal o si han sido escogidos por un sueño para su propósito particular de un acervo de conocimiento consciente general y finalizando el capítulo principal del hombre y sus símbolos Jung dice una frase que sirve como para entender la idea general te la leo los sueños proporcionan la más interesante información para quienes se toman la molestia de comprender sus símbolos vas a ver que a partir de lo que escuchaste vas a empezar a soñar bueno mañana te quedará el analizar los sueños quizás con una visión Jungiana espero que te haya gustado nos vemos la próxima Gracias por ver el video.